Es un reclamo para que ningún niño que se inscribió, como quería Bullrich, online, quede sin su vacante en la escuela pública de la ciudad. Nosotros hace 20 días fuimos a la justicia y dijimos, la inscripción online va a traer problemas. El juez Sotegui dijo, no, no va a traer ningún problema, inscríbanse online. Bueno, todos se inscribieron online. La semana pasada, vuelta de correo, el gobierno responde. Y el gobierno responde, no tenés vacante, no tenés vacante. Te inscribiste online, pero no tenés vacante. Nosotros somos muy respetuosos de las familias que eligen libremente mandar a sus hijos a una escuela privada. Yo me movilizaría también si el gobierno pone piedras en el camino a las familias que eligieron la escuela privada. El reglamento escolar de todos los establecimientos dicen que hay prioridades. Sí, por ejemplo, una de las prioridades es ser personal del establecimiento, otra es tener hermanitos en el establecimiento, otra vivir en el radio de 10 cuadras, o ser docente también del radio, o sea, del jardín, del distrito del jardín. Bueno, yo tengo dos prioridades. Soy docente, vivo a 7 cuadras, estoy dentro del radio, y el gobierno de la ciudad no me respetó. La solución que yo encuentro hoy, si no me llegan a dar vacante, es llevar a mi hijo jornada completa de 8 y cuarto de la mañana a 4 y 20 de la tarde a la escuela, a dar clase con mi hijo. Francisco es alumno regular del jardín, teóricamente tendría que haber pasado a la primaria directamente por una resolución que se firmó y lo pusieron en lista de espera. Anoté en ese jardín con la intención de que siga en la misma institución, y no me dejaron. Lo que decidimos con los padres es ponerle el guardapolvo blanco el primer día de clase y sentarlo en la aula que le correspondía, más allá de que tenga o no tenga vacante. Podía haber sucedido que nos peleáramos entre los padres porque había chicos que entraron y otros que no entraron, pibes que tenían que haber entrado de manera natural y directa, quedaron afuera, y pibes que quizás estaban en la cola entraron primero. Eso en vez de generar conflicto entre los padres, lo que generó fue que nos juntáramos. Los que tenemos ese problema y los que no tienen ese problema hoy, pero es un problema de todos. La realidad es que hoy tenés un promedio de 5 a 7 chicos por jardín que para el mes de marzo no tienen escuela. Sumado por los mil jardines tenés 7 mil chicos que no saben cuál es. Hoy hicimos la fiesta de despedida, bienvenido, primer grado, no sabemos a qué primer grado hay. Una frase que me dijo mi hijo de 5 años, yo vivo a la vuelta de la escuela, en la misma manzana, y me dice, se llama Fragata Libertad, me dice, mamá, ¿por qué la escuela Fragata a mí no me quiere? No puede ser que tengamos que elegir con el bolsillo. La educación no se vende, no se vende la educación, muchachos. La salud no se vende y nos están bastardeando.